Gracias a todos los que están parados acá para escucharnos a nosotros, loco, gracias, y feliz día para todos ustedes, loco, y no la una a nadie, la una que le va a ser la mano, no, 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 no. Quiero venir hacia el santo. Jesús, sabe qué hacer para salir hacia el náster. Tú no voy a jugar, para darse el humor, para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ticado en el piso con una sonrisa Con la nota bien Me con el cruz, con el queso de nuevo La cabeza presidió, la verdad es que es en serio Bueno, pues ya nos llegaron Ya se ha suicidado, para dejar la tierra Fue demasiado, mi luna mía Valle de la manta Que me lanzó, por la ventana Y ya comprobó esto, con una mancha Ah, ah, ah 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 Unos contidos y los sueños extra hechos Y una batería que me reviste al sol No es que te llevo que no pierde la vida Y va contigo Y los sueños en los pechos Y la batalla que no vas a recibir el marzo Y se te llevo que no pierde la vida Y los sueños en los pechos Y la batalla que no vas a recibir el marzo Y la batalla que no vas a recibir el marzo ¿Cuál me pagan en el aburo? Tenemos suerte Tenemos sed Tenemos salva A Deus sed Ya nos vamos Somos gente muy seria Nacimos con ¡Te venganza chabón! ¡Te venganza de boludo! ¡Qué chabón! ¡Voy me fue el aburo entonces! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Un crezto no! ¡Un Magro! ¡Un fútbol! ¡An! ¡Vamos! ¡Looike! ¡Algo de uno! ¡Hoy de todas! ¡Hoy de uno! ¡Algo para esta mañana! ¡Solo compañero! ¡Vamos apareciendo! ¡Hoy de eso! ¡Y bañaré mañana! ¡Ganas 70! ¡Las 80! ¡Bándese yo! ¡Venga todo lo que rica! ¡Ya no pasa mi boca de mis hijos! ¡Cambio que nada me quiso mostrarle! ¡Ya no me quiso hacer mucha libertad! ¡Que me quisa y no heLY! ¡Gracias! ¡Algo de uno! ¡Hoy de todas! ¡Cambio que nada! ¡J paidan uno! ¡Hay nada! ¡Cambio que nada! ¡Hoy de todos! ¡Hoy de todas! ¡Las 80! ¡Anda e��! ¡Sol embassy en abgeenas! ¡ievamos versículos! ¡Cambio que nada! ¡Cambio que nada! ¡Cambia que nada! ¡Cambio que nada! ¡bies ¡Gracias! ¡Gracias!